Hola querido Ricardo, querido amigo, bueno, una vez más, una vez más, te felicito, ¿no? Porque, bueno, he leído un mensaje, Richie, que te han encendido como suboficial y en parte, bueno, es decirte que todo lo que quieras compartir, Richie, hacelo, ¿eh? Porque no hay nada más lindo en la vida que compartir cosas lindas, ¿no? Y cosas, supuestamente, cosas gratas, porque hay una parte, Richie, donde vos decís no sabía si publicarlo, no publicarlo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, amigo? Compartir una alegría es parte de la vida, es algo lindo, ¿no? Que, bueno, que te pueda, que no pueda suceder en la vida, es lindo, Richie. Y, bueno, te felicito, quiero mandar, bueno, un saludo muy especial a vos, a su señora, a tus hijas, ¿eh? Que deben estar contentas, ¿no? Con, con, este, más que contenta, feliz, ¿eh? Esa madre de esas dos hijas, esa mujer, esa señora, a mi de casa, a tu señora, ¿eh? Más que nada, Ricardo, porque yo quisiera, amigos negros, que vos no dudes en publicar una cosa así, ¿no? Una cosa que es un orgullo, una cosa que, pues, como bien sabés, que en policía, ¿no? Que los agentes, bueno, Richie, arriesgan la vida, paso a paso, día a día, momento a momento, ¿no? Vos lo, supongo que lo debes saber vos, tus señoras, ¿eh? Por, eh, todas las cosas que desgraciadamente en el país están pasando, Richie, ¿eh? Y, bueno, yo quiero felicitarte, ¿eh? Te voy a pasar a decir a vos algo que yo le decía a Luca, ¿eh? Campeonésimo, ¿eh? Que fue lo primero que yo le puse campeonésimo cuando iba a PAMI, ¿eh? Así que, bueno, Ricardo, lo que vos quieras compartir, como esto, ¿no? Que es una gran felicidad, ¿no? Ricardo, escúchame, suboficial, auxiliar, ¿eh? Es muy lindo, Ricardo, eh, yo, bueno, en lo poco y mucho, Ricardo, que nos hemos conocido, amigo, te digo, gracias, de corazón, gracias, ¿no? Por cuanto vos, bueno, has estado en PAMI, de turno, ¿eh? Este, este, compartiendo también, ¿por qué no? Nuestras amistad, nuestros diálogos con lo que respectaba también al deporte y las bochas, ¿eh? Ricardo, eh, y bueno, yo te comento que, que por ahora, Ricardo también es lo mío, ¿sí? Eh, enero, sigo en, en casa, pero, eh, tengo la posibilidad de ir a un taller que se llama, te comento, Ricardo, de paso, ¿no? Te comento, eh, en edito, voy a ir a un taller que se llama, eh, querés poder, ¿eh? Que, bueno, ya estuve, eh, la semana pasada hablando, eh, y posiblemente si no entro para enero, eh, voy a entrar, hay posibilidades de que entre en marzo. Hacen, eh, gráficos, hacen, este, eh, diseños, ¿eh? Y es un curso de PC, ¿sí, Ricardo? Es un curso de PC, ¿dónde? Bueno, yo me anoté, y bueno, ahora me queda esperar, eh, a Richie. Sí, pero te comento, negro, que yo manejo bastante bien con la PC, eh, así que, bueno, eh, a brindar, este, fin de años, este, estas navidades, eh, me siento muy, muy feliz, Ricardito, eh, por compartir, también, eh, cada paso contigo, por cada cosa que vos, eh, publicás, eh, porque, eh, es lindo, es lindo publicar algo lindo y más, 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 algo que, eh, algo que, eh, algo maravilloso, que, que a cualquier ser le puede suceder en la, en la carrera, ¿no? Como, vos, en este caso, eh, prestas, eh, das, eh, un servicio, ¿no? Eh, eh, te felicito, Ricardo, realmente, eh, sos un gran tipo, eh, Ricardo, yo, eh, bueno, eh, en, para mí, ustedes dos, vos y el gordo, Luca, con todo respeto, el gordo, eh, 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 vos y el gordito, Luca, fue a quien, yo, los, los he tratado, eh, y, bueno, Ricardo, eh, desestaciones, che, eh, porque, eh, porque, por lo que has, eh, logrado, y por lo que vas a lograr, eh, por lo que vas a lograr, eh, por lo que vas a lograr, Ricardo, muchas felicitaciones, un saludo muy grande a tu señora, eh, las felicito también por el marido que tiene, esas hijas, que, bueno, tus hijas, que a las chicas no las, no las conozco, pero, pero, bueno, deben estar orgullosas, también, del padre que tienen, eh, eh, y, bueno, Ricardo, por eso, usted querido, no dude, exprese, como yo le digo a la gente, expresen, digan, comenten, hablen, no sean tímidos, hablen, eh, entonces, Ricardo, bueno, desde acá, de casa, Richie, te, te mando un abrazo muy, muy grande, Ricardo, eh, felicitaciones, eh, señora de Rodríguez, hija, eh, y negros, eh, porque siempre negros, eh, esto, de negros, eh, va con, 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 aspecto, señor, agente, eh, señor, suboficial, auxiliar, eh, así que, no creas que soy racista, eh, a Ricardo, eh, o creas que soy racista, porque no hay que decir negros, no hay que decir, este negro, viste, pero, bueno, Ricardo, bueno, eh, felicitaciones, che, y que sigan, que sigan tus logros, que sigan tus logros, que a mí me hacen muy feliz, porque, yo estoy en la silla, ¿sabes?, padre, pero, a mí me hace muy feliz, también, el logro de la gente, cada logro de la gente, cada logro de mis amigos, Ricardo, un abrazo, negro, un abrazo muy, muy grande, te felicito, a vos, y a tu familia, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!